bienvenidos a chacón tronic el congo esta es la calle francisco gavidia aquí en ciudad arce departamento de la libertad en el salvador así que vamos a hacer este recorrido para que veamos sus casas y sus negocios que se encuentran sobre esta calle y 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 aquí se encuentra la iglesia el yam sobre la octava avenida norte y y en estos momentos voy de oriente a poniente llegamos a la sexta avenida norte y y y y acá se encuentra la tienda chicho y y y y llegamos a la cuarta avenida norte y y de aquí en adelante ya comienzan ya los diferentes negocios que se encuentran sobre esta calle esta es la segunda avenida norte en abundancia y por acá se encuentra almacenes por hostillos y 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 Hay venta de accesorios para vehículos, oficina jurídica y llegamos a la calle Gerardo Barrios. Aquí se encuentran los quesos de Don Frank. En estos puestos hay venta de ropa, zapatos y aquí están las farmacias La Vida. Y llegamos a la avenida Alberto Masberrer. La joyería Gema y aquí hay diferentes negocios de ropa, como pueden observar. Ropa, zapatos, venta de medicinas de diferentes productos. Y aquí se encuentra Le Café, panadería. Y luego llegamos al pasaje Honduras. Por aquí está una señora ya preparando los pastelitos. Y aquí llegamos a la tercera avenida Sur. Aquí a la derecha es para llegar a lo que es el mercado municipal de Ciudad Arce. Nosotros continuamos en los rumbos hacia el poniente. Como pueden ver, esta panorámica. Y aquí pasaba hace mucho tiempo el tren. A lo que dan los recuerdos. Las líneas del ferrocarril. Aquí ya vamos buscando lo que es la calle principal. Como pueden observar, esta calle es pendiente. En eso se caracteriza Ciudad Arce. Por sus calles pendientes. Esta es la calle Francisco Gavid y Amigos. Saludos como siempre a todos los amigos que nos sintonizan. A través de Chacón Tronic el Congo. En cualquier parte que se encuentren. Dejen sus comentarios para saber en qué parte del mundo nos sintonizan. Y recuerden a Ciudad Arce por medio de este video. Bueno amigos, hasta aquí llega este video. No se olviden de suscribirse. Darle like. Activar la campanita. Y compartir este video. Hasta la próxima. Chau.